Hasta está pegostiosa ahí. Ahora sí, hazte ya la malteada limpia porque la otra puede haber estado sucia y tan fermas. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera regaña a Sophie, ya que ella estaba bastante interesada en continuar haciéndose sus malteadas. Sin embargo, Sophie ni siquiera había lavado el vaso y le dijo a Lupillo que lo tendría que lavar, ya que le podría dar una infección. Por lo cual, Sophie menciona que está bien, que lo lavará y que se los llevará abajo. Posteriormente, Sophie le presume a todos su vaso que tiene en la suite para hacer malteadas. Mientras tanto, pues ella regresa y le menciona a Lupillo que sí, así está bien, porque si no, después podría tener una infección y que al menos limpias las cosas le van a saber mucho más ricas. Además de esto, Lupillo le pregunta, oye Sophie, ¿y tú qué haces? Sophie menciona que durante un tiempo fue cantante y que ahora en la novela que se está estrenando del Señor de los Cielos, ella tiene un papel en esa novela. Con lo cual, Lupillo menciona que, oh wow, menciona que realmente sí, no sabía quién era Sophie. Y ahora lo que es Bebeshita está con Robbie, porque literal se dio cuenta cómo Cristina lo batió frente a todos. Y pues a ella también la batiaron frente a todos, literalmente está pasando exactamente lo de Clovis. Como no pudo con Anesca, ahora se fue con Bebeshita y como después ya no quiso a Bebeshita, se fue por Cristina. Y ahora Bebeshita, como no pudo con lo que fue Rome, se fue con Clovis y como no pudo con Clovis, ahora está con Robbie. Literal, es una comedia esta casa. Así que Sophie de momento le presume a todos que ella tiene malteadas pues bastante limitadas, porque solo son tres días, pero al menos tiene algo. Por lo cual le dice a Lupillo que tienen que espiar las cámaras y saber lo que está pasando. Bueno, recuerda suscribirte al canal para hacerlo tanto, nos veremos en un próximo video.